Bueno, por supuesto que nosotros estamos dando toda la importancia que tiene el tema, no sólo a través de la asesoría jurídica que tenemos, sino de la coordinación legal y técnica, pero también hemos contratado a Tania Quirieco, que es nuestra representante de la querella. Así que esto está en manos de la justicia, vamos a apoyar todo lo que se requiera. Yo tengo una vivencia especial de esto, muchos de los que han sido compañeros míos, porque yo soy recibido en esta universidad, tanto compañeros míos que hoy estarían disfrutando de nosotros esta ola del terrorismo que fue en esa época, realmente hizo un abuso total. Así que bueno, será la autoridad correspondiente, como es el Poder Judicial, quién lo van a determinar y vamos a apoyar todo lo que se requiera a la universidad. En algunos casos la ONSA es creyente de alguna de las causas. Así, exactamente, y por eso le hemos puesto a la doctora Tania Quirieco, que realmente está muy comprometida del tema. Realmente ya vinieron los dos decanos que yo había hecho un poco de abrir la puerta en Buenos Aires, en Orán, la de recursos forestales y la de electrónica. Efectivamente, ya estamos coincidiendo con Buenos Aires, cuáles serían las necesidades que tenemos, nos darían el financiamiento, así que es una buena noticia para Orán. Y a su vez también yo, casi una semana antes de lo que ha ocurrido en estas dos tecnicaturas, ya habíamos cerrado de alguna manera, si bien no está firmado el convenio, con lo que sería la de enfermería para Tartagal, pero con el dictado en Santa Victoria Este. Así que si Dios quiere, en septiembre el mismo secretario de Política Universitaria, el doctor Martín Gil, quiere venir a Salta a firmar el convenio, para nosotros sería un honor, así que puede ser que en septiembre tengamos esa agradable noticia de firmar por las tres tecnicaturas, donde sabemos que una de ellas también va a llegar a Santa Victoria Este.